Hoy les quiero hablar de la Fiscalía General de la Nación y del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro frente a la compulsa de copias que hizo el fiscal Barbosa a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Yo creo que es importante aclarar una cosa y cuál es el papel de la Fiscalía General de la Nación y su historia. Es una institución que tiene 30 años, es una institución que por la Constitución del 91 tiene una autonomía relativa, diría yo. Porque aunque la cabeza de la Fiscalía la escoge la Corte Suprema de Justicia, pues esto también es un juego político que depende del momento de la historia del país, ha sido sobre todo manoseado por intereses tradicionales o por intereses privados. Les pongo un ejemplo, Néstor Humberto Martínez no pudo haber sido fiscal sin la ayuda del magistrado Leonidas Bustos que terminó siendo condenado como el cerebro del cartel de la toga. Y el mismo Néstor Humberto Martínez fue determinante y llegó a la Fiscalía ¿para qué? Para cubrirle la espalda a su verdadero jefe, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, frente a Odebrecht. La Fiscalía General de la Nación es una institución capturada no solo por estos grandes grupos económicos como el de Sarmiento Angulo, sino también por organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Si uno revisa la historia de los fiscales, por ejemplo, Luis Camilo Osorio y Mario Iguarán estuvieron al servicio del paramilitarismo y de las Autodefensas Unidas de Colombia en su momento. Es importante entender que hoy el fiscal Barbosa está usando la Fiscalía como una de las puntas de lanza de la oposición al proceso de cambio liderado desde la Presidencia de la República. Es importante entender también que hay una relación criminal entre la Revista Semana y la Fiscalía General de la Nación. Y es importante señalar que la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, que hace parte de la familia Neko, pues es parte de ese proceso turbio que está colaborando para hacer esta oposición, que sobre todo de lo que se trata es de plantar noticias y falsedades frente a lo que está haciendo el gobierno y frente a su relación con sus familiares. Lo que señala el presidente hoy es que se están cometiendo muchísimas irregularidades frente al proceso con su hijo, que tienen también una tipificación penal. Estas irregularidades pasan por diversos artículos del Código Penal como la revelación del secreto, la utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, la utilización indebida de información oficial privilegiada, el abuso de la función pública y la asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. Se está violando el artículo 33 de la Constitución Política en donde se dice con toda claridad que ningún ciudadano puede ser obligado a declarar en contra de sus familiares. Y hay que entender también lo que explica el presidente. El presidente siendo aforado no puede ser investigado directamente por la fiscalía. Y el proceso de su hijo está siendo manoseado sobre todo para plantar estas noticias en época electoral y perjudicar al pacto histórico. Todo esto que les digo no es excusa de responsabilidades a Nicolás Petro frente al hecho de que, como él mismo lo ha aceptado, le pidió dinero a criminales y a politiqueros de la costa a nombre de su padre. Pero está clarísimo, y el mismo Nicolás lo ha dicho, su padre no tenía ni idea y ninguno de esos dineros entró a la campaña presidencial. Gracias.